Ya no sé si tú, mi amor, te acordarás de mí Y solo sé que desde el día en que te perdí No puedo más vivir con mi soledad Y yo sigo aquí esperando que algún día tú regreses a mi lado Ve que mi cuerpo no para de extrañarte Que mi vida sin ti es un desastre Y yo sigo aquí con mi soledad Ve que mi cuerpo no para de extrañarte Ve que mi vida sin ti es un desastre Y yo sigo aquí con mi soledad Y yo sigo aquí esperando que algún día tú regreses a mi lado Ve que mi cuerpo no para de extrañarte Ve que mi vida sin ti es un desastre Y yo sigo aquí con mi soledad Ve que mi cuerpo no para de extrañarte Ve que mi vida sin ti es un desastre Y yo sigo aquí con mi soledad No No